¡Suscríbete al canal! Que no se pueden perder, que estarán increíbles y la transmisión completamente en vivo a través de nuestra fanpage, a través de la página también que es www.mbmtelevisión.com Todos los días puedes ver la transmisión de este programa totalmente en vivo. Te hago la invitación también a que te comuniques a los teléfonos de MVM Televisión. Y es momento de irnos a una sección, esta sección les va a encantar, se llama Entre Arte. ¡Suscríbete al canal! Un Rayo de Esperanza El teatro forma parte del Grupo de las Artes Escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. Entre los autores que más han aportado al teatro se encuentra William Shakespeare. Nació el 25 de abril de 1564 en el Reino Unido y se dedicó a escribir obras de teatro y poesía. Además, era actor. Shakespeare, uno de los autores teatrales de mayor prestigio, entre sus obras destacan Hamlet, Romeo y Julieta y Otelo. El Día Mundial del Teatro se creó en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. Interesante nota, Mariana, sobre todo, qué interesante nota, sobre todo porque justamente estamos viendo esta nota del teatro y tenemos un invitado especial en el estudio y ya van a saber de quién se trata en un momento más para que ustedes estén al pendiente y sigan toda la transmisión en vivo que también se está... Ya se está conectando la gente, el público. Muchas gracias por los comentarios que están dejando en la fanpage, en esta transmisión en vivo. Constantemente vamos a hacer ya todos los días la transmisión en vivo para que ustedes puedan conectar y por supuesto que podemos mandar saluditos en el programa. Y aprovechando que estás mencionando lo de teatro, luego hay espacios, amigo, te comento, en donde se da la facilidad de obras de teatro totalmente gratuitas en Oaxaca. Sí, claro, pues de hecho hay lugares también donde está surgiendo el teatro emergente, el teatro que está hecho aquí en Oaxaca y el cual tenemos que apoyar. Por eso vámonos del otro lado del estudio, ¿te parece, Mariana? Vamos. Para ver qué sorpresa nos tienen. ¡Guapas! Pues ya estamos aquí bastante bien acompañadas, Maritza y yo estamos pues con el maestro Ricardo Ramírez, un ícono definitivamente, y te lo voy a decir, un ícono del teatro. Tú has marcado muchas generaciones y bien lo sabes, y pues es un gusto para nosotros tenerte aquí con nosotros, Ricardo. Yo les agradezco muchísimo la invitación, vi el programa de inicio por la plática que tuvimos y pues qué rico que esta aventura se abra y que tengan ustedes, bueno, que nos permita también el espacio para nosotros decir cosas y promover eventos, entonces pues gracias primero por la invitación también. Pues qué bueno, qué bueno que estabas con ustedes. Nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Pero a ver, porque hoy estamos festejando también un evento importante, ¿no? Que es el teatro, que tiene que resurgir, que tiene que crecer y que tenemos que hacer más cosas para que la gente vuelva a enfocarse en estas obras. Pues mira, todos somos actores todo el tiempo. Estamos cumpliendo roles, interpretamos a la amiga, interpretamos a la hija, interpretamos a la novia o a la madre, entonces estos roles que ejecutamos todos los días nos dan a nosotros un ejercicio de poder jugar con la personalidad y las conductas, que es lo que trabaja el teatro. Pero, entonces, en el hecho de reconocer que todo el día estoy actuando, pues entonces ¿cómo puedo llevármelo de la vida real al escenario? Hay la dificultad, pero todos actuamos, todos nos divertimos. Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando era niño, alguna vez nos apareció a todos una pregunta, ¿y si yo no fuera yo? Y entonces, los actores nos quedamos jugando ese juego toda la vida. Yo no soy yo, juego que no soy yo y me pagan, me divierto y la gente me lo agradece. Entonces, el teatro tiene unas bondades increíbles por el crecimiento personal que se adquiere. Yo, gracias a Alcedar, tengo ya 30 años ahí dando clases en esta institución, pues promuevo, yo enseño, comparto toda esta ganancia que yo como persona he ganado haciendo teatro. Claro, y esto que dices es bien importante, ¿no? Los actores se quedan con esto de imaginarse todos los días algo nuevo. Yo creo que todas las personas deberíamos estar todos los días imaginando, lamentablemente a veces la rutina, lo que sea, olvidamos imaginar, olvidamos sentir y vivir las emociones como lo viven los actores en escena. No me dejas mentir que es totalmente diferente. Hay un elemento que de pronto ya en esta época, bueno, cuando llegamos a la edad adulta perdemos esta capacidad de asombro. Los niños tienen una capacidad de asombro amplísima y se sorprenden de todo. Entonces, yo, parte de la formación que hago con mis alumnos en la escuela, yo como persona, es estar asombrándome constantemente de cosas. Yo nací en una época en la que no había nada de esto, entonces para mí sigue siendo sorprendente tener un teléfono en el cual puedo tener una computadora y fotografías y música y todo esto. No deja de sorprenderme incluso el amarrarme una agujeta, tener agua tibia en la mañana para bañarme, el poder caminar por la calle tan padre que es Oaxaca, es asombrarme todo el tiempo. Llevo treinta y tantos años aquí en Oaxaca y sigo siendo turista. No, es que en Oaxaca no puedes dejar de ser turista. O sea, en realidad es que en Oaxaca hay muchos estados preciosos, pero la realidad es que Oaxaca te da esta oportunidad de ser turista todo el tiempo, todo el tiempo hay eventos, hay paisajes hermosos, pero ahorita tocabas un tema importante, que es que hay personajes que se quedan. Yo creo que contigo Totopo es el personaje ideal y que siempre todo mundo, bueno, al decir Totopo sabemos que eres tú y todo mundo lo conocemos, ¿no? Hay un término que es alter ego, esta personalidad alterna que todos tenemos, que buscamos tener, de Superman es Clark Kent, y yo tengo la mía que es Totopo, en algún momento llegué a pelearme con el personaje, pero ahora reconozco las bondades que tiene y todas las cosas que me ha regalado, lo defiendo muchísimo. Y mis alumnos me llaman Totopo, ya no me llaman Ricardo, y no me molesta. Entonces me doy cuenta de que trasciende cuando haces con amor las cosas. Llevamos 31 años contando cuentos infantiles, Aida y yo. Esto creo que tiene un impacto en la comunidad y pues como dices, hay mucha gente en la calle, bueno, saluda, les toma una foto. Te siguen recordando así. Definitivamente yo me declaro una fan de niña y ya te lo había comentado, que ya también de niña veía tus programas. Me encantaba ver cómo contabas los cuentos, porque usaba la imaginación. O sea, este florero, tú lo animabas, lo hacías personaje, le ponías vida, y creo que eso es algo que solamente los actores, hechos y derechos como tú, pues lo pueden lograr, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios también que tiene? Pues que quizá desde niños vayan al teatro, vayan a clases de teatro. Ay, sí. Mira, en 1968 yo tenía 18 años, hagan cuentas. Entonces hubo la Revolución de Mayo en París y apareció un eslogan que decía la imaginación al poder. Yo no sabía qué era, no sabía de qué hablaba. Entonces me di cuenta que la humanidad necesita de la imaginación para poder vivir y construir el mundo. Y de pronto nos damos cuenta que hay muchas personas que ya perdieron esa capacidad de imaginar. Los gobiernos del mundo, les falta imaginación para resolver los problemas. Entonces, si nosotros promovemos entre los niños el juego de la imaginación, está en manos de los padres. Así es. Está en manos de que apaguen la televisión, que dejen un poco el celular, y que se pongan a platicar y a jugar con los niños. Nosotros seguimos contando cuentos todavía. Entonces, cada que termine la función es invitar a los niños, exíjanle a sus padres que les cuenten cuentos en las noches, que jueguen con ustedes. Les regañamos a los padres que no juegan con ellos. Entonces esto es parte de la formación y los beneficios riquísimos que tiene el teatro. ¿Qué tip le podrías dar, por ejemplo, a la ama de casa que está ahorita y que diga, en la noche, ¿cómo le hago para poder agarrar a mi hijo y decirle, te voy a contar un cuento? Porque a veces también los niños, como ya están con estas redes y ya están con el iPad o no sé, haciendo otras actividades, no saben los papás cómo guiar a los niños para volver a entrar. Yo tuve una experiencia en una situación personal con dos niños que me decían, queremos que nos cuentes un cuento con estos personajes. Eran ellos, eran dos y se habían puesto, yo soy el colegio y tú eres la cuacha. Entonces me decía, creo que queremos en el cuento suceda que aparecen unas gallinas locas. Y cada día contaba un cuento diferente, siempre con los mismos personajes. Ellos eran los personajes principales. Entonces me di cuenta de que los niños están esperando que les abramos tantito la puerta para poder manifestarse. Y los padres, si no quieren tener problemas con los hijos o adolescentes como ahora los tienen, acérquense a ellos, jueguen con ellos, compartan, porque toda la gente quiere ser niños. Así es. Todos queremos ser niños, volver a retomar esta parte ingenua, la parte de sorpresa, divertirse. Yo mis clases, yo no trabajo, yo juego. Te diviertes y lo haces con amor, que eso se refleja. Entonces el teatro es un juego, en mis clases son juegos, y entonces esto te permite disfrutar. El juego no se puede hacer si no lo disfrutas. Y como lo haces con amor, hay muchas personas que te tienen agradecimiento, como Alex Cérvulo, quien nos está escribiendo y te está mandando saludos, que muchísimas gracias por llevar la alegría y la infancia de acá de Oaxaca. Entonces nos está viendo, muchas gracias también. Pues a toda la gente, yo les invito a que, por un lado, que vayan a ver teatro, tenemos ahorita la temporada de teatro regional aquí en Oaxaca. Ah, perfecto. Estamos teniendo eventos en el Teatro Juárez, en la Locomotora, y el fin de semana es en ETLA. Que se acerquen a los eventos teatrales. No hay nada más rico que en vivo, veamos las emociones de los personajes. Sí, claro. Es diferente a la televisión, diferente al cine, y esto lo agradeceremos nosotros. Entonces, y si quieren hacer teatro, nunca es tarde. No, y nosotros más. No hay edad. Así es. Pero nos vas a seguir acompañando, yo creo, después en otras ocasiones, así que si tienen algunas dudas, próximamente nos estará acompañando. Anótalas ahí y se las haremos llegar, ¿no? Perfecto, sí. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y esperamos tenerte más adelante, porque en verdad son muy ricas las pláticas contigo. Digan rana, yo brinco. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Y ahora vamos del otro lado del estudio a ver qué nos tiene Marianita. Así es, apoyemos el teatro familia allá en casita. Y bueno, yo les quiero comentar algo muy importante. Si nuestros hijos tienen algún problema con algunas materias como matemáticas, física o química, que suele pasar, pues nuestros amigos de Conamat, ellos te preparan para poder transitar con éxito cualquier nivel educativo. Tienen preparatoria abierta, también tienen cursos de regularización de matemáticas, física y química, como lo mencioné, además de diplomados. ¿Los quieres contactar? Bueno, ellos están en Amapolas, número 515, Colonia Reforma, los teléfonos 518-4449 y 513-3428. Con ellos no habrá ningún problema para seguir al pie de la letra estas materias que suelen tan complicadas. Vamos a un corte y regresamos. Esto es De Buenas.